este es Siloe Siri Fundación Nueva Luz por el mundo entero día 79 de la operación del cable aéreo de Siloe en medio de la lluvia como ustedes pueden notar allí, en la tarde también llovió un poco pero en la noche se intensificó esta lluvia acá en Siloe Siloe Siri Fundación Nueva Luz por el mundo entero afortunadamente no está tronando y el cable funciona perfectamente hasta ahora Siloe Siri Fundación Nueva Luz por el mundo entero 79 días de operación del cable aéreo de Siloe en medio de la lluvia